hola hola mi gente estamos en un nuevo vídeo aquí en aventuras en familia jc juela y yo estoy jugando chulín ay que pasa mi negra porque anda bravito usted mi amor ya anda ambrita, digo el sueñito o quería seguir bañándose allí pues mi gente la verdad que andamos en lo que es las peñas del coban nos decidimos venir un revistito no más porque este la yesenia dijo ahí ambos nos dijo y pues nos venimos teníamos que venir a bañar así es que como les digo aquí andamos aquí estamos en las piscinas de los niños prácticamente está en esta nos bañamos ya nos andan sacando ya nos andan sacando ya pues la verdad nosotros ya nos cambiamos aquí en la piscina esta nos bañamos perdón mi gente pero esta gripe no me quiere quitar más con esta mojada para avisarles porque andan pitando en esto porque andan buscando a Rose y a Yax dicen mí miren mi gente aquí les voy a dar un medio enfoque porque ya es un poco tarde y nos queremos ir ya y el abuelito anda desesperado la verdad es que sueño anda allá miren hay un gran horno no sé la verdad cuál es el sentido de ese gran horno pero ahí está y por allá hay unas cuantas pasa agua o sea pero eso ya es aparte pero hay una venta y pues por allá venden pelotitas venden trajes de baño y pues aquí nos hemos decidido venir a todos todos uy dijo vengase vengase no se va a meter ahí pues la verdad yo abuelito ya disfrutó un rato ahorita lo acabo de ir a cambiar la verdad es que se me vía olvidar ajá y le voy a poner un sticker ajá y le voy a poner un sticker ajá y le puse un sticker porque se le vio la alcancilla ajá le vio la alcancilla entonces le puse un sticker porque en pantalla bien cabal se ve en cambio en teléfono es medio lo que se ve pero me manda la captura a las personas a veces y me dicen miren me dicen entonces por eso mejor le puse un sticker el que el que se fijó allí diga yo me fijé que andaba un sticker el niño en él ya saben ajá usted es la primera así que los demás tienen que comentar también pues como les estaba contando la verdad a mí se me había olvidado grabar porque este vinimos nos metimos al agua yo me fui a comprar un cafecito por allá por aquellos locales que están por allá allá hay muchos locales y venden comidita porque aquí no pueden ingresar comida aquí prácticamente se compra entonces esto nosotros como ya veníamos almorzados ya sólo si queríamos algo allí que probarse comer ya podríamos ir a comprarlo con nosotros la idea era venir a bañarnos aquí steven steven ha disfrutado un rato andando aquí está bueno es lo bueno que disfruten un rato si es que pues ahorita como les digo ya apagaron el barril lo que vendría estaba de caer el dos pocos de agua y por aquí miren tienen unas historias bien chulas y pues por allá son otras piscinas vamos a ir a ver que son otras anda pero tiene un chulón allá donde mi amor vamos a ver por allá vamos a ir a dar un medio enfoque un medio enfoque porque no no para adentro no ay no yo abuelito entonces pues si así es que aquí les voy a ir a dar un medio enfoque de la piscina pues aquí es la piscina de adultos la piscina de adultos y un tobogán grande para adultos pero la verdad este tobogán tiene su horario de la hora de que lo habilitan para que la gente se bañe la verdad hoy estamos en jueves y pues hoy jueves se ha llenado mi gente o sea en el sentido de que no está tan vacío está algo lleno y pues está bonito de venir a disfrutar porque esto está en San Antonio específicamente en San Antonio del monte miren está bien chulo la verdad solo son de piscina pero se disfruta un buen rato uno aquí una tarde y una mañana y pues ahorita ya no lo han visto para que la gente salga y pues algunos ya le hicieron y se salieron pero otros no pueden parar de disfrutar y es lo bueno porque uno viene aquí a disfrutar en su ratito pero ya prácticamente la hora se le llegó si es que este sería un mini tour mi gente un mini tour por lo que es este año del tobogán la verdad nosotros no le habíamos venido una vez aquí pero la vez pasada vinimos no sé si se acuerdan que vinimos aquí a disfrutar un buen rato en su familia pero no habíamos venido con Jason y Ernesto no habíamos venido así que hoy vinimos la verdad es bien accesible para venir también para la entrada cuesta un dólar la entrada por persona un dólar la entrada por persona así que para mí está bien bonito aquí a mí me ha gustado como que el ambiente se siente bastante bonito la verdad el ambiente o sea siente bastante seguro uno estando aquí bañándose y todo ya mi amor que nos cuenta usted mi cielo que anda enojado porque no ha dormido no ha dormido y anda va a molestar prácticamente él se quiere seguir bañando él se quiere seguir bañando pero ya no ya lo alisté para irnos porque nos queremos ir en el bus que va directo para la casa eso lo agarramos aquí en el terminal y nos vamos directito para los lleva caballito caballito ahí en una parada de ya para llegar a la casa no nos dejan muy lejos pero ya son los locales que les dije bienvenidas así que si alguien quiere venir a este lugar véngase porque miren la verdad a mí me parece un lugar bastante bonito económico y pues la verdad los precios de la comida no es tan cara la vez pasada compramos y no fue tan caro vamos a ir por allá a despedirnos de la familia ah no pero tiene toalla maiki y que pasa maiki chonguenga y vos te has venido de de Arabia Saudita de Arabia de Dubai es un Javivi Javivi yo no conocer estas vecinas de Covang es nuevo por aquí no hablar español yo no hablar español ay también ya le dio sueño este llegó el papel una buena dormida en el bus peor que me pasa el sueño a mí los dos vamos y el suelo me voy para el naranjo no voy a hacer porque yo quiera no porque me voy a dormir así como anda si no va a dormir cuando venga me va hasta en el naranjo ajá ay no nos pasamos ya no hay retorno voy a decir yo no hombre esa no es la ropa de Steve de Steve la otra mochila la otra mochila la otra guía ve que pasa Steve gran carcajada pues si así es que mi gente un corto video pero la verdad como les dije no había grabado porque se me olvidó de la emoción de venir a meternos a las piscinas se nos olvidó y a veces creo que siento que se disfruta bastante cuando uno solo viene se mete y como veníamos a distiempo también porque como a las 3 vinimos como una no como a las 2 y media quizás como a las 2 15 no no creo que bien por allá 2 y media pongámoslo así es que así es que por eso prácticamente vinimos a como se dice aprovechar aprovechar el tiempo y a disfrutar a la vez así es que como les digo va a ser un pequeño y cortico video no voy a enfocar a Fran porque está cambiando a Steven y nos vamos a ir despidiendo aquí con Yaceni y Ernesto no se olviden no se olviden ir a ver los videos de ellos porque ellos también estuvieron grabando con nosotros no olviden ir a dar su like y a mi mami como ustedes saben ella trabaja bueno ella trabaja todos los días entonces ya se fue ella no quiso venir con nosotros así que dijo que tenía que ir a vender a trabajar así es que después de la camisa se fue para el trabajo corriendo salió hasta dejando las pezuñas ya tenía sus clientes llorando ya tenía cola hasta allá hasta la entrada de la barra y que llegaba la cola dice bueno mi gente entonces así nos despedimos aquí en las peñas del Cobán como les digo no olviden ir a ver los videos de Yaceni y Ernesto esto es para esto es para Aventuras en Familia J.C. saludos y bendiciones para todos mi gente bye bye hasta la próxima cuidado cuidado ahhh ahhh ahhh